Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hoy es lunes 29 de junio de 2020 Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias de Voces en Libertad Recuerde que puede visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua También recuerde que puede visitar nuestras plataformas en redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube En esta edición les acompaña el periodista Lester Arcia Y es momento de dar inicio con las informaciones que han preparado nuestros medios aliados La frontera dibujada entre Costa Rica y Nicaragua Que tiene que ver con el COVID-19 Está retratada en un reportaje especial Que han elaborado nuestros colegas de Confidencial Veamos Si nosotros nos enfermamos aquí en Costa Rica más bien no viene a Japón Y allí en una visita maría, precaución Nicaragüenses con coronavirus y allá pues que nos toman los sopilotes aquí en Nicaragua Por eso lugares complicados tratan No es que siempre pasan Quieren ingresar y tratan Más ahora con lo que está pasando la situación en Nicaragua La producción de Costa Rica La mayoría de la mano de obra es nicaragüense Y nos hemos llevado como naciones hermanas Y ahora de repente se vuelven extraños En el peor momento La frontera empezó a dibujarse con el coronavirus Cuando llegó la pandemia Los pueblos transfronterizos de Nicaragua y Costa Rica Se vieron obligados a cortar sus lazos Como le digo, son momentos extraordinarios Situaciones extraordinarias Que nos hacen tomar este tipo de medidas Por el bien incluso de los ciudadanos nicaragüenses Que viven en Costa Rica No podría yo decir que la frontera es infranqueable Son 309 kilómetros de extensión Muy complejo Desde ahí todo tipo de topografía Pero bueno, la intención es esa Proteger a todas las personas Arañas no, son depelados A menos de dos kilómetros del puesto migratorio oficial de Peñas Blancas Solo un potrero se para a Costa Rica de Nicaragua Pero parte cosa que aquí es Peña Blanca La Bontico Y ahí es Peña Blanca La Bontico Peñas, velo un día normal Antes de que todo esto empezara Como cuánta gente pasaba por este Un infinidad de gente Vienen y van Que entre veces La gente más viva que la policía Decían que salgan y la gente se escucha Pero son gente desesperada Cientos de oficiales patrullan la zona diariamente Las autoridades incluso han echado mano de estudiantes de la academia policial Pero la frontera es porosa Y los migrantes encuentran la forma de cruzar Pasan y cortan ¿Cómo andamos reparando ahorita? ¿Quiénes son los que cortan? El Núco y Vos Aquí acabamos de pasar lo que conocen como Calle Ancha o el Callejón Que es uno de los lugares Que anteriormente a lo que es la operación ahora El cierre de fronteras Ha sido uno de los pasos Más calientes, más concurridos por parte de los migrantes Por aquí también se da el trasiego irregular de ropa, de queso y hasta de medicamentos Quienes logran cruzar encuentran muchos medios para desplazarse En camiones, carros, motos y hasta furgones con mercancía Ahora la policía pide a la población un documento de identidad Hoy 29 de junio se celebra el Día Nacional del Maestro En Nicaragua no hay ninguna celebración Aseguran algunos docentes porque están vulnerables Ante el contagio del COVID-19 y la crisis que ataca al país desde el año 2018 Veamos el reporte Los docentes en Nicaragua conmemoran su día En medio de presiones y amenazas del régimen orteguista Según la Unidad Sindical Magisterial En el contexto de la crisis sanitaria Los docentes han sido obligados por el Ministerio de Educación A exponerse a la pandemia del COVID-19 Para aparentar normalidad La profesora Lesbia Rodríguez precisó que hay al menos 30 maestros que han sido víctimas mortales del virus Por irresponsabilidad de las autoridades educativas Indicó que en este día se reconoce y destaca la labor ardua de los docentes Para impartir los conocimientos a las nuevas generaciones Pero también se debe denunciar los abusos del gobierno en contra del Magisterio Otro de los problemas que enfrentan los docentes Son las manipulaciones de estadísticas que orienta el MINED Para evitar afectaciones en el promedio escolar y la calidad educativa Continuando con nuestras informaciones El movimiento campesino ubicado en Costa Rica Se defiende ante acusaciones de corrupción que les han impuesto en las últimas semanas Veamos el reporte en este video que publicó República 18 Buenos días pueblo de Nicaragua Queremos hacerle una aclaratoria Los campesinos que estamos en el campamento aquí en la hermana República de Costa Rica No tenemos ningún fondo que administremos, un fondo económico Aquí más bien agradecemos a las organizaciones que nos han dado herramientas para trabajar Y semillas para sembrar la tierra Así es que nosotros queremos hacer esa aclaratoria Quisiéramos tener la varita mágica para darle a los exiliados en las manos todo Pero no, aquí hemos venido a hacer un gran esfuerzo para salvaguardar la vida Y también para sobrevivir trabajando la tierra Se le ha informado a la gente y se le ha dicho que respeten las reglas sanitarias del estado de Costa Rica Todos sabemos que estamos en una pandemia y que debemos de salvaguardar la vida Principalmente las personas que vivimos en comunidad en determinados lugares como el caso de este campamento Aquí a nadie se le está violentando ningún derecho humano Ya que somos un equipo y hemos trabajado para que a nadie le falte el trabajo Para que vayan a trabajar se les han conseguido herramientas y semillas Entonces no sé de dónde están diciendo de que se están violentando derechos humanos Si nosotros somos los que hemos organizado para que estemos en este país Con el sustento de cada día todas estas personas, estos campesinos Y entonces estamos desmintiendo todas acusaciones Las ayudas que nos han dado son herramientas para ganarnos el sustento de cada día Como palas, machete, algunas láminas de zinc para los techos y cosas así Y a nadie se le dijo que aquí se les iba a venir a regalar los alimentos Se les dijo que iba a haber un lugar para que vinieran a trabajar Y para que se autosostenieran No para que a las personas que vinieran acá se les regalaran los alimentos Porque somos personas con pocos, escasos recursos económicos Y no tenemos financiamiento de miles de dólares para estar manteniendo a tanta gente Entonces está la tierra para que la gente venga a trabajar A como las puertas están abiertas, las puertas para la entrada Las puertas están abiertas para que las personas puedan también tomar sus propias decisiones Nos trasladamos hasta la diócesis de Matagalpa Donde el obispo de esta ciudad, Rolando Álvarez Expresó que Nicaragua carga con dos cruces La primera es la pandemia del COVID-19 y la irresponsabilidad del gobierno ante ella Y la siguiente es la crisis sociopolítica que ataña al país desde hace dos años Veamos el reporte ¿Cómo no pensar en este momento en tantos hombres y mujeres, en tantas familias, en tantos nicaragüenses Que están cargando una pesada cruz? La pesada cruz, la pesada cruz de la pandemia La pesada cruz de la desprotección, del sentirse desprotegidos Muchísimos, muchísimos de ellos sumergidos en la pobreza Otros en la extrema pobreza Enfermos con el virus Sin tener cómo comprar la medicina Sin accesar al tratamiento debido y correcto Expuestos al virus Contagiados con el virus Y sin tener lo básico y elemental para comer Realmente Nicaragua vive una desolación Nicaragua está viviendo un desierto Su propio desierto Una crisis se ha agregado a otra Y aunque nuestros campos Con las lluvias Han reverdecido Se experimenta en el corazón un profundo silencio El miedo Otras veces el pánico Y hasta incluso tenemos que decir El terror A esta pandemia A esta desprotección A esta inseguridad Sanitaria Vuelve Esos mismos campos verdes Desolados Y desérticos Es una cruz Nicaragua carga Con otra cruz Dos cruces que se unen En una sola Y se vuelve la cruz más pesada Cristo Cristo Tiene piedad Y misericordia de nosotros Y nos está ayudando Indudablemente Junto a su madre A cargar Con estas Dos cruces Que se han vuelto Una sola Besadas Duras Más que difíciles Más que difíciles Tormentosas A todos los niveles Y en todos los sentidos A la crisis A la crisis social Política Económica Que ya se vivía A la crisis Jurídica Que ya se vivía Ahora Se une La crisis Sanitaria Carga Con su cruz Nicaragua Pero el Señor Va con ella Va con nosotros No nos abandona Cuando Él Nos invita A cargar Con su cruz Es porque La va cargando Con nosotros Nunca Escuchen bien Amadísimos Nunca el Señor Te va a pedir Que cargues Con una cruz Sin que antes Él Ya esté Comprometido Contigo Para cargarla Junto a ti El Señor Le promete En su palabra Que habrá Más de una Persona Habrá Más de una Familia Como muchos Estoy seguro Todos ustedes Que están Celebrando Esta Eucaristía A través de los Medios de Comunicación Han dado Más de una Vez A más De un Discípulo Más de un Vaso de Agua Esa es la Bendición Y esa es la Gracia Para Aquel Para Aquella Para quienes Reciben en su Casa al Discípulo Dan de beber Al discípulo Y también Para el Discípulo Mismo Todos Somos Bendecidos Todos Somos Agraciados Todos Somos Consolados La vida La vida de un Transgénero En Nicaragua Es retratada Por Nicaragua Investiga Este expresa Que en Nicaragua Existe demasiada Discriminación Hacia estas Personas Veamos el Reporte La verdad La verdad es un Trauma Es un Trauma Porque es algo Que vos Quieres Reflejarlo Quieres Decirlo Pero viví Con el Dominio De Alguien O Con los Estereotipos Sociales Que existen Por ejemplo De que el que Nació varón Tiene que hacer Los roles Masculinos Que la sociedad Dice Vestir De pantalones No usar Falta No llorar Ser fuerte Ser el que Domina Yo recuerdo Que yo me acostaba Yo lloraba Yo decía Que me sentía mal Incluso Si esto viene Casado con Los fundamentalismos Religiosos Que nos dicen El ser gay El ser Bueno Se usa el término Gay El ser homosexual Es Un pecado Es una abominación Tienes que cambiar Muchas veces Yo recibí Rechazo Por parte de mi padre Y de mi madre Varias veces Me decían Componete Camina bien No doble la mano Que son manos quebradas Entonces son cosas Que a uno Los marca Y nunca se les olvida Aunque las cosas Vayan cambiando Mejorando con su familia Yo recuerdo Que para un Evento En el 2003 Yo salí Por primera vez En el periódico Vestida de mujer Y pues Mis padres No se dan cuenta Pero Vino mi abuelo Y le enseñó El periódico A mi padre Y pues Mi papá Se puso a llorar Que Que si yo Hacía esas cosas Que no lo hiciera Público Que lo hiciera Yo le dije Que no Que no llorara Que porque lloraba Que aquí Este La que estaba enfrentando Su realidad Era yo Y yo no tenía Por qué ocultarle A nadie Quien era Lo típico Que dicen Todas las familias Es que va a decir Que va a decir La demás familia Que va a decir El vecino Si te mira Vestida de mujer Todas las trans Pasamos por bullying La dura realidad De ciudadanos De Caraguala En Bluefields Es retratada En Radio La Costeñísima En este reportaje Donde expresan Que sienten Demasiado temor Por la pandemia Del COVID-19 Porque ha cobrado Demasiadas vidas En esta región Esta enfermedad Es muy letal Y silencioso Y no es Una película de terror Es realidad Que nosotros vivimos En nuestro pueblo Aide Bautista Es miembro De la comunidad De Caraguala Y ha perdido A dos miembros De su familia Estaba luchando Por dos semanas En la ciudad De Bluefields Y fallece El 21 de junio Después de tres días Mi abuelito Se puso grave Igual Y mi tío Que hoy paje descanse Hace una semana Que se enfermó Ella hace un llamado A las autoridades De nivel local Regional Y nacional Este llamado Es de alerta Que nos auxilie Porque nosotros Somos un pueblo Minoritario A nivel nacional Esta enfermedad Están sufriendo Mi familia Y no solamente Mi familia Hay otra familia Grave En situación de agonía En mi comunidad Nadie puede esconder esto Porque es la verdad Hay muchas personas Afectadas por el COVID-19 En las comunidades indígenas Y no hay confianza En el Ministerio de Salud Están luchando En sus casas Con medicinas naturales Y otros tratamientos Que ellos se automedican Por lo que no tienen confianza Con el Ministerio de Salud AIDE afirma Que las autoridades Deben dictar Un estado de emergencia En Nicaragua Ante el avance De la pandemia Del COVID-19 Deben de dictar Una resolución Como una emergencia Nacional Municipal Y regional Por lo que no queremos Más muertos En nuestra comunidad En la comunidad De Caraguala No hay ningún insumo Médico Para el personal De salud Y familias Afectadas En nuestra comunidad Carecemos de mascarilla Alcohol Y hacia gel O solución Jabón líquido Alimentación Y por sobre todo Una fuerte campaña Y concientización A la población Para salvar vida Y cumplir con las medidas De prevención Y protección El pueblo de Caraguala Vive una doble crisis La económica Y la sanitaria Nuestra comunidad Está sumida En una extrema pobreza Promovida por los gobiernos De turno Tenemos una población Estimada De 3.000 habitantes De los cuales Más del 80% Está desempleado Si no te mata La virus Morirás de hambre No hay abastecimiento De suficiente oxígeno Número uno La panga Del ministerio Todos los días Tiene que estar viajando Para llevar oxígeno Hacia la comunidad Aide solicitó Al alcalde De Bluefields Gustavo Castro Una ayuda Para realizar Una bóveda El alcalde Me respondió De que no había Presupuesto Para bóveda Y ni hay Ayuda económica Para nadie Eso es una vergüenza Yo creo que Si a él le fallece Su hijo Ojalá Dios quiera Que no le vaya a pasar eso Algún familiar De ellos No lo va a mandar Como un animal Como un perro Tirar a la gente Y eso Falta de humanismo También le hizo El llamado Al alcalde De la desembocadura De Río Grande No he escuchado Nada 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 De él Por lo tanto Que salga Que dé la cara A la comunidad Y que haga Lo que tiene que hacer Con dotación De mascarilla Con alcohol Gel y funigación Si el Minza No hace Como alcalde Él tiene que poner Su contraparte Se necesita Contratar Personal suficiente Médicos especializados Suficientes Para los municipios Ha afectado Rendell Hebert Asegura Que si las autoridades No toman en serio La pandemia Del COVID-19 Esta puede exterminar A minorías étnicas Si las autoridades Competentes Y las mismas Comunidades No toman en seriedad Y responsabilidad El COVID-19 Este pueblo Y otros como los Rama Están en peligro Exterminio Que sepan Que fueron electos Por una bandera Pero el dinero Que administran Y ejecutan Es para el pueblo Y merece el pueblo Ser atendido En esta emergencia Este es un reporte Especial para Voces En Libertad De la Costeñísima De esta forma Llegamos al final Del noticiero Voces en Libertad Gracias por estarnos Acompañando Y siempre demostrar Fidelidad Con las informaciones Que preparan Más de 70 periodistas Y medios independientes De toda Nicaragua Recuerden siempre Las medidas pertinentes Para evitar El contagio Del COVID-19 Entre ellas El lavado constante De manos Distanciamiento social Y la utilización De mascarillas También les invito A que nos siga En nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y en nuestras redes sociales En Facebook Twitter Instagram Y en nuestro canal De YouTube Se acompañó en esta edición Lester Arcia Recuerde que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua Es mi voz